Es el doctor Matko Vidocevich, que es oftalmólogo. Matko, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches. No, al contrario. Bueno, cada médico que viene nos muestra algún avance que en los últimos años se han acelerado tremendamente en cada especialidad. ¿Qué es lo que viene mostrando la oftalmología como avance, como últimos avances, como avance más destacado? Y la oftalmología es una materia grande, muy amplia, y tiene varios aristas que ha avanzado en los últimos tiempos. El ojo en sí tiene varios tejidos. Cada tejido tiene una particularidad, cada tejido tiene una función y también puede tener una enfermedad. Y entonces dentro de lo que es la oftalmología, las distintas áreas o las distintas especialidades o subespecialidades dentro de la oftalmología han logrado todas, casi en conjunto, avances increíbles, realmente increíbles, desde lo quirúrgico o lo no quirúrgico en cuanto a tratamiento. Entonces no hay algo que haya destacado en sí, sino que ha sido en conjunto todo el avance de la oftalmología. ¿Y ha venido más de la mano de tratamientos que tienen que ver con medicamentos o con herramientas para trabajar mejor? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, por ejemplo, en medicamentos, en los últimos 10 años a la fecha, ha revolucionado todo lo que sea tratamientos de retina. Por ejemplo, enfermedades de la mácula, que es la primer causa de ceguera legal en el mundo. Son degeneraciones que ocurren en la retina, que el paciente está relacionado con la edad. Y como se ha incrementado la vida y la edad de vida, hay muchas enfermedades que se han manifestado, que antes no eran tan frecuentes. Y ahora empiezan con ese problema, los 70 años. Hoy estamos viendo unas imágenes, un video, un video impresionante para mí, debe ser de todos los días para vos. ¿Qué es esto exactamente? Esto es una cirugía de las más frecuentes que hay en oftalmología, que es una cirugía catarata. Digo que acá varios de los muchachos que están ahí no se la están mancando. Hay unos que sí, pero otros que no. Ya veo, uno está medio achicharrado. Es bravo esto, ¿eh? ¿Con qué? Entonces... No, no es técnicamente una cirugía... ¿Es una operación sencilla? No me gusta llamarla sencilla, porque minimiza el acto quirúrgico. Sí, sí, sí. Para lograr hacer una cirugía de este tipo... No, aparte no es un órgano tan sensible, ¿no? Claro, claro. A mí me da... Lo que pasa es que como es una cirugía que se ha transformado en segura y rápida... Claro, eso es, segura y rápida. Claro, pero parece sencilla por eso, pero no lo es. El hecho de que sea rápida, que sea una cirugía de catarata hoy en 7 minutos, con gotas, que el paciente se reintegre rápidamente a trabajar, que se vaya sin parche, sin punto, viendo. Parece, eh, no, te opero en 7 minutos, esto es sencillo, pero hay mucho detrás de todo eso. Mucha responsabilidad. Claro, lógico. El paciente tiene que quedar perfecto. Hoy la exigencia... Aparte el tema de la vista es un tema tan... Y es delicado. Es delicado, ¿no? Entonces, nunca digo que es sencilla, porque minimizo el acto en sí. No, no, lo entendí perfecto. Marco, ¿y cómo estamos a nivel, en términos relativos con el resto del mundo, la oftalmología argentina, cómo está? Muy bien. ¿Está muy bien? Sí, está muy bien. Está muy bien. Hoy en día, la información se ha globalizado. Sí, sí, sí. No hay, no hay barreras. Claro. Entonces, el médico argentino es un médico en general muy capaz. Falta lo que nos falta en general en la Argentina. Infraestructura, dinero para poder invertir en la medicina. ¿En qué? ¿En investigación? Sí, claro. En investigación, sobre todo en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para emular a otros? Porque no hay diferencia mentalmente, intelectualmente entre uno y otro. No, hay proyectos, digamos, compartidos desde el Estado, desde capitales privados, con una orientación hacia dónde quiere ir la medicina. Entonces, pasa un poco por ahí, ¿no? Marco, ¿y cuál sería el desafío de la oftalmología, el próximo desafío? Cada especialidad tiene uno. Viene venciendo un montón de barreras, pero el próximo, cada una tiene uno. La oftalmología, ¿cuál desafío tiene por delante? Y hay un desafío que hoy no está, que es todo lo que sea terapia genética para enfermedades degenerativas, para pacientes que no ven, por circunstancias genéticas. Ese es un desafío que se va a venir, es un desafío que va a ser real. Y el desafío final es el trasplante de ojos. Ese va a ser un desafío final. Eso sería ya la solución para... De prácticamente todos los problemas. Y sí, no sé si todos, pero partes severos, de traumatismo, de personas que pierden un ojo por distintas circunstancias. Entonces, esos son los dos puntos que yo veo como ciencia ficción acercándonos. Más lo genético, para enfermedades jóvenes y adultos que están ciegos realmente, por una enfermedad que traen sus genes. ¿Causas no genéticas de ceguera más comunes? La principal, la principal, bueno, es diabetes. La diabetes es una enfermedad. Ahí vimos un video de lo que es una cirugía de diabetes. Sí, te iba a preguntar ese video que era. Sí, la principal en el mundo, en edad entre... Este video, perdón, ¿verdad? Sí, este video, sí. Esto es una vitrectomía. Uno está dentro del ojo a través de una lupa especial con una luz, trócares muy pequeños. Y se puede ver sangre y se puede ver distintos tejidos fibrosos que el paciente no ve. Y eso todo es una cirugía relativamente segura y rápida en algunos casos. Logra restablecer la vista en un paciente de... Ahí se va aclarando y se ve lo que es una retina normal. Esto es milagroso para algunos pacientes. ¿Esto es una operación de qué, perdón? De vitrectomía de retina. O sea, estamos dentro del ojo ahí. La retina es lo que ves en naranja y todo eso que flota. Ahí cambió totalmente lo que era al principio. Ahí se logró ver el nervio óptico y la mácula. Este paciente que a lo mejor veía pasar la mano, hoy puede a lo mejor trabajar. Este paciente puede lograr eso. Es un cambio de vida. Sí, esto es un cambio de vida. Después se hace el ácer, hay muchas cosas, pero en algunos pacientes es un cambio de vida. Hay una satisfacción enorme, enorme. Y es una cirugía no compleja, no compleja. Estábamos hablando de las principales causas. Vos hablabas de diabetes. Diabetes es una enfermedad en el mundo. Es una epidemia la diabetes, es una enfermedad que lamentablemente hoy no tiene cura, tiene un tratamiento. Pero el paciente sigue con su enfermedad. Ese es un desafío también que tenemos a nivel social. Porque hay países que tienen una tasa de complicaciones diabéticos realmente muy baja porque se puede prevenir muchas complicaciones. Y eso está dado por los controles, por la información, por los tratamientos, por cómo debe cuidarse, cada cuánto tiene que ir, cómo debe estar estadificado. Hay muchas sociedades de oftalmología en Argentina pujante con médicos jóvenes que están en eso para cambiar tasas de estadísticas que podemos comparar con países desarrollados. En eso sí es un desafío para nuestra sociedad. Y en términos generales, el argentino, ¿qué atención le presta a sus ojos en cuanto al cuidado con el medio ambiente? ¿Cómo influye esto? ¿Cómo influye el teléfono? No, cero. Cero. Sí. No hay nada. Las tablets, nada. Ni el televisor, no. Ni el televisor, eso no tiene ninguna influencia. Ninguna incidencia demostrada absolutamente en que puede producir algún deterioro a nivel retinal o alguna enfermedad. ¿Y el sol, Matko? Porque hay una gente que usa lentes para todo y otra gente que no. Hay que cubrirse del sol. La retina es como la piel. Sí. Uno, si está todo el día en un determinado ambiente donde el sol impacta la piel, hay más enfermedades que se pueden producir. Sí. Lo que pasa es que el ojo está diseñado ya para protegerse de los rayos ultravioletas. El cristalino, que es una lente que todos tenemos dentro del ojo. Que permite enfocar las imágenes automáticamente de lejos y de cerca. Tiene un componente que filtra la luz azul que viene del sol. Pero es dañino en exceso y también cuando uno opera una catarata hay lentes que emulan al cristalino natural y entonces disminuye esas posibilidades de que el sol en determinadas frecuencias que tiene de luz puedan dañar. Pero no es para que estemos todo el día con un anteojo porque vamos a tener algún problema. Pero si el sol está relacionado con ciertas enfermedades de retina como ayudante de ellas. Sí, correcto. Bueno, Matko, ha sido muy interesante. Te agradezco mucho que hayas venido a contarnos un poco sobre lo que es tu profesión. Gracias a vos, Marcelo. Buenas noches.